Buenos días, Carlos. Gusto saludarte. Preguntarte cómo se está preparando el equipo para esta triple fecha que viene, donde ustedes enfrentan a Olancho, luego el reprogramado con Maratón y después el Clásico contra Motagua. Partidos muy complicados ya en el cierre del campeonato. Sabemos que son tres rivales complicados. Se vienen tres partidos difíciles seguidos. El equipo está preparado. Tenemos un gran plantel. Entrenamos con toda la disposición de que sabemos que se vienen cinco partidos prácticamente en un mes y tenemos que estar listos. Creo que ahora es la última apretada de tuerca para encarar esa última recta. Y bueno, estamos preparados. La verdad que el equipo sabe que todos nos quieren ganar, todos quieren quitarnos el invicto y no dejarla fácil. Carlos, un gusto. Gerardo Gustillo te saluda. Mi pasión a Chen y Radio América. A eso iba. Cada partido que fue a Olimpia, quien tocó a Lesquita en el invicto, que hoy en Olancho se les puede terminar el invicto. ¿Cómo afronta a Olimpia cada partido? Porque viene Olancho, después va a Maratón y cada jornada le dicen, ¿este es el que les quita el invicto a Olimpia? Bueno, nosotros nos tiene sin cuidado, la verdad. Nosotros nos preparamos para quedar campeones. Creo que algunos equipos se preparan para quitarnos el invicto y siento que comete un error. El torneo es largo. Lo importante es llegar a la etapa de definición de la mejor manera, del mejor rendimiento. Y nosotros somos conscientes. Tampoco es que somos un rival fácil. No nos gusta perder. Somos un equipo que tenemos esa hambre de ganar. Nos gusta ir a ganar a todos lados. Y tenemos la capacidad. Por eso tantos partidos que no nos ganan. Pero bueno, es fútbol. Sabemos que en cualquier momento puede pasar. Obviamente no lo queremos. Nosotros siempre buscamos ganar porque igual no queremos dar esa satisfacción de decir somos el equipo que nos quitó el invicto. Buenos días, Carlos. Carlos Castellano de Hedrez. El tema de la cancha. ¿Cómo la manejas en lo personal? Y también esa lucha que vas a tener en el mediocampo con Alex López, que lo conoces muy bien también por su paso aquí en el club. Bueno, sabemos que es una cancha que pica mal, que puede estar seca, la dejan alta. Siento que eso afecta en el trámite del partido. Siento yo que el Olancho podría haber ganado ciertos partidos si tuviera una mejor cancha por los tipos de jugadores que tiene. Pero vos mencionabas a Alex López, Altamirano, Mario Martínez. Todos son jugadores de buena técnica que en esa cancha se sienten, bueno, se miran por lo menos. Disminuidos por, hay que hacer tres toques, cuatro toques. Es una cancha que te obliga a ser impreciso. Es un fútbol más lento. Tienes que buscar arriba a los delanteros. Intentar buscar la segunda balón, ganar el rebote. Y bueno, siento yo en lo personal que le afecta a los Olancho, pues por los jugadores que tiene. Un Cachita Gómez le gusta salir jugando. Nelson le gusta también tocar. El burrito, el beer, lo mejor que tiene es la técnica del centro. Y ahí le cuesta, porque le pica tres veces. Siento que a medida que vayamos mejorando las canchas, el nivel del juego también va a ir mejorando. Y ahora en el Nacional se miran otros tipos de partidos. Hace poco vimos al España y Motagua y es un partido completamente diferente. Un fútbol más rápido, te obliga a estar concentrado. Si la perdés, están en dos, tres pasos y ya llegas a la otra área. Y te obliga a estar más atento. El ritmo del juego es otro y es lo que nos disminuye a nosotros. Nosotros intentamos implementar un ritmo intenso, transiciones rápidas. Nosotros tenemos jugadores de buen pie, que intentamos ir jugando, intentamos ser asociativos. Y ahí en Nolancho te obliga a buscar un juego más directo. Es lo que afecta un poco la cancha. Buenos días, Pineda. Voy a ir mañana para ese sport. ¿Qué versión de Olimpia es mejor? ¿Esta actual o la del torneo anterior? Más allá por esto del invicto y futbolísticamente. Bueno, siento que del torneo anterior hemos tenido una mejoría, por así decirlo, en el tema de enfrentar los partidos de otra cara. Antes nos costaba un poquito más arrancar, dejábamos pasar los minutos y ahora vemos un equipo intenso que busca ganar. Siento que ahora que quedamos con diez, en vez de disminuirnos, más bien aumentamos los esfuerzos y más bien sacamos una ventaja que prácticamente es muy difícil con diez hombres. Siento que eso es lo que hemos cambiado del torneo anterior a este. A la hora de enfrentar los partidos ya entramos como más concentrados. Antes dejábamos pasar diez, quince minutos, a veces hasta un tiempo que no nos encontrábamos. Y ahora intentamos desde el arranque ir a buscar el partido. Aunque se complique, digamos, el Vida se puso adelante. Sacamos ese fuego que tenemos que tener a la hora de los partidos para remontar. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Voy a retroceder a ese tema que hablaba de todo lo que implica jugar en Olancho, con todos esos elementos que nos describió perfectamente. ¿Qué significa jugar en Olancho? ¿Es de las canchas que menos les gusta jugar a ustedes o los motiva por las exigencias que tiene que usted nos compartía? Bueno, que nos gusta jugar, nos gusta jugar en todos lados. La verdad que en Olancho la gente llega, se siente un buen ambiente. Desde el calentamiento uno se siente, el local se siente arropado, el visitante sabe que no está en casa. Y es lo lindo del fútbol, que la afición llegue, que ahí la gente es muy noble, apoya mucho al equipo desde que ascendió prácticamente. Entonces es lindo, el estadio es lindo, el ambiente es lindo, lo único que uno, bueno, la cancha uno no se puede quejar, pues es lo que hay, uno se tiene que adaptar, pero sí uno intenta querer jugar en mejores canchas por el tipo de juego que puede hacer, pero ya puesto allá uno se adapta, se adapta al juego, al calor. Nosotros podemos decir que la Liga de Honduras es difícil jugar, han venido muchos extranjeros y han venido a sufrir por la cancha, por el clima, porque el otro equipo también es intenso, el juego ese se presta para muchos roces, muchas pelotas divididas, entonces no es fácil, no es fácil ir a Olancho con buenos jugadores, una cancha que el estadio, bueno, en lo personal siempre me ha gustado el ambiente, el ambiente de tanto el ultrafiel que siempre nos anda acompañando y como la gente local que se va al estadio. Buenos días, Carlos, Kimberly Molina para HCH, sabemos que para este partido tan importante llegan con cinco bajas, ¿cómo se está complementando el equipo para suplir esas zonas tan importantes? Y si existe algún problema, o sea, interno, el hecho de que pueden perder el invicto en este partido. Bueno, el Olimpia, yo tengo un dicho de que nadie es indispensable, a mí me tocó no estar en el Clásico y el equipo gana, ahorita José Mario estuvo suspendido y el equipo gana, Jorge, Edwin no fue a Toccoa, Chirino no fue a Toccoa y el equipo gana, entonces es lo que habla el Olimpia, el que está tiene que responder y es la responsabilidad que tenemos como jugadores de un equipo grande y eso es lo que nos da ventaja un poco sobre los equipos de que tenemos un poco de recambio de buenos jugadores y bueno, el invicto siempre está en riesgo cada partido, uno no sabe lo que puede pasar, ahorita contra el España yo quedamos con 10 y uno dice este es el partido que lo puedes perder, pues si es ahora con 10 que es más difícil, que cambia el partido, uno sabe que está expuesto a eso, pero como le digo, nosotros nos tiene sin cuidado el invicto, lo que nos importa de verdad es quedar campeones, aunque parece que lo repetimos siempre, pero la verdad pues quedamos invictos y si podemos no quedar invictos pero campeones, la gente se va a acordar de que somos tetracampeones de nuevo, entonces son siempre esas metas que nos proponemos. Por acá Carlos, buenos días. Carlos, ¿crees que a estas alturas del campeonato nuevamente Olimpia tomó mucha distancia con respecto al resto de los equipos? Y no hablo en el tema de puntaje, evidentemente, son líderes, sino en el rendimiento, porque en algún momento decíamos, no, Maratón, España, Motagua, están ahí apretando, acercándose a la Olimpia, pero hoy, ¿crees que han tomado distancia otra vez y hay mucha diferencia entre ustedes y el resto? Pues la verdad que así, diferencia a diferencia, que nos sobren los partidos, no lo siento por lo menos, yo que estoy dentro de la cancha, digamos, el España, si es el tiro de Benavides, no pegan el poste y entran, son 2 a 1 con 20 minutos por terminar y te ponen aprieto, entonces tampoco es que estamos tan lejos en esa parte, lo que nosotros sí tenemos es que tenemos esa gana de ganar, se mira el rendimiento del equipo, de que ahora intentamos dominar el partido, metemos más goles, nos recibimos menos, entonces siento que a esta etapa final es como queremos llegar, que nos cueste echar goles, que lo nuestro de la planteros anden enrachados, miramos a Chirinos que echa goles, a Justin que echa goles, echa goles, Jorge, Edwin, todo el mundo suma, entonces al final es lo que ocupamos, que todo el equipo esté en su mejor momento, en su mejor rendimiento para encarar, pero la diferencia en los partidos se recorta, porque si entras dormido, si entras relajado, si no sé lo que tienes que hacer, pues cualquiera te pasa por encima. Hola Carlos, buenos días, ya en esta instancia también del torneo, ya estás pensando en un rival en la liguilla, prefieres algún rival mucho más cómodo, si te ha agresado por la mente, lo han platicado con algunos compañeros. Bueno, nosotros la verdad que nunca hemos elegido rival, pues siempre lo que buscamos es quedar en primer lugar, si por cerrar en casa con nuestra gente, siento que esa sí puede ser una ventaja, cerrar de local, pero el fútbol es complicado, pues digamos, el España nos tuvo ventaja en la final de que cerrar en casa y el partido prácticamente fue resuelto allá. Entonces, es bien difícil poder decir por quedar primero vamos a quedar campeones, pero es complicado, ok, rivales son duros, pero tanto el Olancho o Béjamo Taua también que va perdiendo y empata y está ahí peleando. El Real España también tiene buenos jugadores, la verdad, que han mejorado mucho y el maratón sabemos que en el Yankee él es muy fuerte y te puede complicar. Los últimos partidos que hemos jugado contra ellos en repechazo en el guía son partidos cerrados, que a veces pasamos por reglamentos y a veces por uno, un gol. Tampoco es que les acabe esa gran diferencia. Y es lo bonito, que al final del torneo, una mala noche te arruina todo lo que hiciste en los últimos tres meses. Entonces es la responsabilidad de entrar bien, de estar concentrado, de tener a disposición de ganar, de ser inteligente. Ahorita a Olancho vamos a tener que hacer un partido muy inteligente, no irnos a regalar tampoco. Entonces es lo bonito, el torneo, las emociones que te da. Uno que tiene pasión por el fútbol le gusta esos partidos definitorios de vida o muerte. Carlos, si se le ve peligroso al equipo Olanchano, ¿qué papel van a jugar las estrategias de los directores técnicos? Y hablando un poco del estilo futbolístico, ¿la cancha no se presta, consideras, por ser dura para un fútbol bonito, sino más de desgaste físico? Bueno, la táctica siempre está. Uno intenta controlar las virtudes del rival. Sabemos que tienen jugadores técnicamente buenos, son inteligentes, no son ningunos boludos a la hora de jugar, tienen experiencia. Muchos han jugado en equipos grandes, entonces eso les ayuda a ellos. Entonces la táctica y va, el profe estudia al rival. Lo mismo lo hace el técnico de ellos. Y eso es el fútbol, intentar contrarrestar al rival, dominar el juego y pasarles por arriba. Ellos a nosotros y nosotros a ellos. Y con el Olancho, desde que tuvimos la final, hemos tenido ese duelo ahí un poquito de formaciones, de que pongo tres, pongo cuatro. Entonces se juega bastante esa parte de la táctica del equipo, por donde podemos atacar y todo eso. Y la cancha sí, pues te obliga, a veces te pica mal. Yo la última vez me deslicé y caje el golpe. Entonces, mejor cero riesgo, no puedes regalar un partido por intentar donde no se puede. Pues la verdad que, bueno, hay un ejemplo del partido contra Canadá de Honduras. Canadá quería seguir tocando y aquí era el Olímpico, era un charco y no podían dar tres pases. Pero el lateral no se la podía dar al volante. Entonces, ahí es donde uno se tiene que adaptar a las condiciones del juego. No puedes intentar algo que no se pueda. Buenos días, Carlos. Ricardo Torres de Tigo Sports. Hay una percepción que tienen los equipos que siempre tratan de ganarle a la Olimpia. Es decir, es el partido que siempre quieren ganar. Pero a lo interno, ustedes como jugadores, ¿cuál es su percepción? ¿Por qué es tan difícil ganarle a la Olimpia? Bueno, nosotros siempre sentimos que nos quieren ganar. Los jugadores siempre saben que ganar a la Olimpia es difícil. Entonces, se preparan desde esa parte. No digo que solo cuando nosotros se preparen, pero saben que venir a Teucigalpa o cuando nosotros vamos de visita va a ser un partido duro. Entonces, ellos se adaptan al juego. Intentan contrarrestarnos. Hay equipos que nos hacen línea de cinco, que defienden más, que saben que el volante, nuestros laterales pasan, tienen que correr un poquito más. Entonces, se adaptan. Se adaptan. Vemos a los volantes de Real España, los mira contra nosotros y siguen a nuestros laterales. Los mira contra Motagua y pueden aguantar un poco más. Siento que es lo que cambia un poco. Y nosotros sabemos que somos un rival difícil, que todo el mundo no quiere ganar. Y a partir de ahí nos preparamos. También no nos gusta perder. Entonces, preparamos los partidos. Entrenamos seriamente. No miramos de menos a ningún equipo. Y eso siento que es lo que nos ha ayudado a tener este rendimiento.